Música Si señor, te entendí completamente lo sé, entendí tus palabras y comprendí que tenía que hacer un cambio de mi parte para que tú estuvieras tranquila, para que tú estuvieras feliz y no estuvieses agobiada, porque con la forma de amar yo comprendo que soy un poco agobio, porque no me quedo tranquilo ni un momento, así soy yo, pero te pido que tú de vez en cuando des una señal, porque yo también necesito tranquilidad y cariño, si, lo necesito Es lo único que pido, para que todo sea igual y un poquito tranquilo para los dos y espero que lo vas a entender y lo vas a hacer como yo lo estoy haciendo a partir de ahora Música Y yo entendí que tenía que hacer un cambio de mi parte para que tú estuvieras tranquila, para que tú estuvieras feliz y no estuvieses agobiada, porque con la forma de amar yo comprendo que soy un poco agobio porque no me quedo tranquilo Ni un momento, así soy yo, pero te pido que tú de vez en cuando des una señal, porque yo también necesito tranquilidad y cariño, si, lo necesito Música Música Gracias por ver el video.